Harry Potter y los métodos de la racionalidad Capítulo 1 Un día de muy baja probabilidad Por debajo de los destellos de luna Un delgado fragmento de plata Una fracción de una línea Túnicas negras cayendo Sangre derramada en litros Y alguien grita una palabra Cada pulgada de espacio en la pared Está cubierta por una librería Cada librería tiene 6 estanterías Llegando casi hasta el techo Algunas estanterías están saturadas hasta el tope Con libros de tapa dura Ciencia, matemáticas, historia y todo lo demás Otras estanterías tienen 2 capas de libros de bolsillo de ciencia ficción Con la capa de atrás apoyada sobre cajas de pañuelos viejos O un tramo de madera Así, puedes ver la capa de atrás de libros encima de los libros de enfrente Y aún eso no es suficiente Los libros están desbordándose sobre las mesas Y los sofás amontonándose bajo las ventanas Esta es la sala de la casa Ocupada por el eminente profesor Michael Berres Evans Y su esposa La señora Petunia Evans Berres Y su hijo adoptivo Harry James Potter Evans Berres Hay una carta posada en la mesa de la sala Y un sobre de pergamino amarillento sin estampilla Dirigido al señor H. Potter en tinta verde esmeralda El profesor y su esposa están hablándose bruscamente el uno al otro Pero, más no están gritando El profesor considera que gritar es incivilizado ¿Estás bromeando? Michael dijo a Petunia Su tono indicaba que le asustaba que ella hablara en serio Mi hermana era una bruja Petunia repitió Parecía espantada, pero se mantuvo firme Y su esposo era un mago ¡Esto es absurdo! Michael exclamó con aspereza Ellos fueron a nuestra boda Ellos nos visitaron para Navidad Les dije que no debías enterarte Petunia susurró Pero es verdad He visto cosas El profesor giró sus ojos Querida, entiendo que no estés familiarizada con la literatura séptica Puede que no te des cuenta Qué tan fácil es para un mago entrenado falsear lo aparentemente imposible ¿Recuerdas cómo le enseñé a Harry a doblar cucharas? Si parecía que ellos siempre podían adivinar lo que estabas pensando Eso es lectura en frío No eran cucharas dobladas ¿Qué era, entonces? Petunia se mordió los labios No puedo decírtelo así como así Pensarás que estoy Ella tragó saliva Escucha, Michael Yo Yo no fui siempre de este modo Hizo un gesto a sí misma Como señalando su esbelta figura Lily hizo esto Porque yo Porque yo se lo pedí Durante años le rugué Lily siempre había sido más bella que yo Y yo Yo fui mala con ella Por Por su belleza Y entonces Ella obtiene magia ¿Puedes imaginar cómo me sentí? Que supliqué que usara algo de magia en mí Para que yo pudiera ser hermosa también Incluso Si yo no podía tener su magia Al menos podría ser hermosa Las lágrimas se juntaron en los ojos de Petunia Y Lily me decía no Inventaba las más ridículas excusas Como que el mundo terminaría si ella era amable con su hermana O que un centauro le dijo que no Las cosas más ridículas Y lo odié por eso Y cuando recién me había graduado de la universidad Salía con un chico Vernon Tursley Era gordo Y era el único chico que me hablaba Y dijo que quería niños Y que su primer hijo se llamaría Tuttley Y pensé ¿Qué clase de padre Nombra a su hijo Tuttley Tursley? Fue como si hubiera toda mi vida futura Derrumbándose enfrente de mí Y no lo pude soportar Y le escribí una carta a mi hermana Asegurando que si ella no me ayudaba Prefería simplemente Petunia se detuvo De cualquier modo Petunia continuó Su voz baja Ella se rindió Me aseveró que era peligroso Y yo le repliqué que ya no me importaba Y bebí una poción Y estuve enferma por semanas Pero cuando finalmente me recuperé Mi piel se limpió Y finalmente tuve curvas Y yo Era bella Las personas eran amables conmigo Y después de eso Su voz se rompió Y después de eso No pude seguir odiando a mi hermana Especialmente cuando supe Lo que su magia le trajo al final Querida Michael insistió con gentileza Te enfermaste Te enfermaste Ganaste algo de peso Mientras guardabas cama Y tu piel se limpió por sí sola O estar enferma Te hizo cambiar tu dieta Ella era bruja Petunia repitió Lo vi Petunia La molestia estaba progresando en su voz Sabes que eso no puede ser verdad Tengo realmente que explicarte por qué Petunia retorció sus manos Parecía estar al borde de las lágrimas Mi amor Sé que no puedo ganar una discusión contigo Pero por favor Tienes que confiar en mí esta vez Papá Mamá Los dos se detuvieron Y miraron a Harry Como si eran olvidados Que había una tercera persona en el cuarto Harry respiró profundamente Mamá Tus padres no tenían magia, ¿cierto? No Petunia admitió Pareciendo intrigada Entonces nadie en tu familia sabía sobre magia Cuando Lily recibió su carta ¿Cómo se convencieron ellos? Ah Petunia dudó No enviaron una carta Enviaron a un profesor de Hogwarts Él Los ojos de Petunia retaron a Michael Él nos mostró algo de magia Entonces no tienes que pelear por esto Harry declaró firmemente Esperando contra la esperanza Que esta vez Nada más esta vez Ellos lo escucharían Si es verdad Podemos hacer que un profesor de Hogwarts Venga aquí Y ver la magia por nosotros mismos Y papá admitirá que es verdad Y si no lo es Entonces mamá admitirá que es falso Para eso es el método experimental Así no tenemos que resolver cosas Solo discutiendo El profesor se volvió y lo miró Desdeñoso como de costumbre Oh Vamos Harry ¿De verdad? ¿Magia? Pensé que tú serías tan listo Como para no tomar esto en serio Hijo Incluso si solo tienes 10 años La magia es precisamente lo menos científico que hay La boca de Harry se retorció con amargura Era bien tratado Probablemente mejor De lo que la mayoría de padres genéticos Trataban a sus propios hijos Harry había ido a las mejores escuelas de primaria Y cuando eso no funcionó Le proveyeron con tutores De la inagotable fuente de universitarios hambrientos Harry fue animado siempre a estudiar cualquier cosa Que llamara su atención Compró todos los libros que quiso Fue patrocinado en cualquier competición de matemáticas O ciencia a la que entró Se le dio cualquier cosa razonable que quiso Excepto Tal vez La mínima pizca de respeto Difícilmente se podría esperar Que un doctor enseñando bioquímica en Oxford Escuchara el consejo de un pequeño Podrías escuchar para mostrar interés Por supuesto Eso es lo que un buen padre haría Y así Si te consigues a ti mismo como un buen padre Lo harías Pero tomar seriamente a alguien de 10 años Difícilmente A veces Harry quería gritarle a su padre Mamá Habló Harry Si quieres ganarle esta discusión a papá Mírala el capítulo 2 Del primer libro de las conferencias de Feynman Sobre física Hay una cita allí De cómo los filósofos dicen mucho Sobre lo que la ciencia requiere Y están equivocados por completo Porque la única regla en la ciencia Es que el árbitro final es la observación Únicamente tienes que mirar el mundo Y reportar lo que ves No recuerdo dónde puede encontrarse Algo sobre cómo es un ideal de la ciencia Resolver las cosas por experimentos En lugar de argumentos Pero Su madre lo miró Y sonrió Gracias Harry pero Alzó su cabeza para mirar fijamente a su esposo No quiero ganar un argumento con tu padre Quiero que mi esposo escuche Que escuche a su esposa que lo ama Y que confíe en ella Al menos en esta ocasión Harry cerró sus ojos brevemente Irremediable Ambos padres eran irremediables Ahora sus padres se estaban metiendo En otra de aquellas discusiones Donde su madre intentaba hacer sentir culpable a su padre Y su padre intentaba hacer sentir a su madre estúpida Me voy a mi cuarto Anunció Harry Su voz tembló un poco Por favor Intente no pelear mucho por esto Mamá Y papá Muy pronto sabremos cómo sale ¿Correcto? Por supuesto Harry Dijo su padre Y su madre le dio un beso tranquilizador Y siguieron peleando Mientras Harry subía las escaleras a su cuarto Cerró la puerta tras él E intentó pensar Lo gracioso era que Él debería estar de acuerdo con su papá Nadie había visto nunca alguna evidencia de magia Y de acuerdo a mamá Había todo un mundo mágico allá afuera ¿Cómo podría alguien mantener algo así en secreto? ¿Más magia? Esa parecía una clase de excusa bastante sospechosa Tendría que haber sido un claro caso de mamá bromeando Mintiendo o siendo loca En orden ascendente de horror Si su propia mamá había enviado la carta Eso explicaría cómo había llegado al buzón sin una estampilla Un poco de locura era mucho, mucho menos improbable A que el universo funcionara de otro modo Excepto que una parte de Harry estaba absolutamente convencido De que la magia era real Y había sido así desde el instante que vio la carta putativa Proveniente del colegio de Hogwarts de magia y hechicería Harry se rascó la frente Haciendo una mueca No creas todo lo que pienses Uno de sus libros había dicho Sin embargo esta bizarra certeza Harry se encontró a sí mismo esperando Sí, esperando que un profesor de Hogwarts apareciera Y agitara su varita y la magia apareciera La extraña certeza no hacía ningún esfuerzo Para protegerse a sí misma contra la falsificación No estaba inventando excusas Por adelantado sobre por qué no habría un profesor O si el profesor solamente sería capaz de doblar cucharas ¿De dónde vienes? Pequeña y extraña predicción Harry dirigió el pensamiento a su cerebro ¿Por qué creo en lo que creo? Usualmente Harry era muy bueno para responder esa pregunta Pero en este caso en particular Él no tenía idea de lo que su cerebro estaba pensando Harry se encogió de hombros mentalmente Una placa metálica plana en una puerta permite empujar Y un asa en una puerta permite tirar Y lo que hay que hacer con una hipótesis comprobable Es ir y probarla Tomó una pieza de papel alineado de su escritorio Y comenzó a escribir Querida directora adjunta Harry se pausó, reflexionando Entonces desechó el papel por otro Extrayendo otro milímetro de grafito de su lápiz mecánico Esto requería una cuidadosa caligrafía Querida directora adjunta Minerma McConaugall O a quien pueda interesar Recientemente recibí su carta de aceptación a Hogwarts Dirigida al señor H. Potter Puede que usted no sepa que mis padres genéticos James Potter y Lily Potter Anteriormente Lily Evans Están muertos Fui adoptado por la hermana de Lily Petunia Evans-Berrers Y su esposo Michael Berrers-Evans Estoy extremadamente interesado en asistir a Hogwarts Condicionado a que un lugar así de hecho exista Solamente mi madre Petunia dice saber sobre la magia Y ella no puede usarla por sí misma Mi padre es un escéptico Yo mismo estoy muy inseguro No sé dónde conseguir ninguno de los libros O el equipamiento listado en su carta de aceptación Mamá mencionó que ustedes enviaron un representante de Hogwarts a Lily Potter Entonces Lily Evans Con el fin de demostrarle a su familia que la magia era real Y presumo Ayudarle a Lily a obtener sus materiales escolares Si usted pudiera hacer esto para mi familia Sería extremadamente útil Sinceramente Harry James Potter Evans-Berrers Harry agregó su dirección actual Entonces plegó la carta y la puso dentro del sobre El cual dirigió a Hogwarts Tras considerarlo un poco Consiguió una vela Y escurrió cera sobre la solapa del sobre Dentro del cual Usando la punta de una navaja Estampó las iniciales H, J, P, E, V Si iba a descender hacia la locura Iba a hacerlo con estilo Entonces abrió su puerta y bajó las escaleras Su padre estaba sentado en la sala Y leyendo un libro de matemáticas avanzadas Para demostrar cuán inteligente era Y su madre estaba en la cocina Preparando una de las comidas favoritas de su padre Para demostrar lo amorosa que era No parecía que estuvieran hablándose el uno al otro Tan aterradoras como pudieran ser las discusiones No discutir era de algún modo mucho peor ¿Mamá? Harry dijo en el desconcertante silencio Voy a probar la hipótesis De acuerdo a tu teoría ¿Cómo envió el búho Hallworth? Su madre se apartó del fregadero de la cocina Para mirarlo fijamente Aparentemente sorprendida Yo no lo sé Creo que solo tienes que poseer un búho mágico Eso debería haber sonado muy sospechoso Oh, así que no hay manera de probar tu teoría entonces Pero la peculiar certeza en Harry Parecía dispuesta a arriesgar su cuello Incluso aún más Bien La carta llegó aquí de algún modo Harry dijo Así que la agitaré afuera y llamaré ¡Carta para Hallworth! Y veré si un búho la recoge Papá ¿Quieres venir y ver? Su padre sacudió su cabeza minuciosamente Y siguió leyendo Por supuesto Harry pensó para sí mismo La magia era una cosa vergonzosa En la cual únicamente creía la gente estúpida Si su padre llegara a probar su hipótesis O incluso verla siendo probada Eso se sentiría como asociarse él mismo con eso Solo cuando Harry salió afuera por la puerta trasera Hacia el jardín trasero Se le ocurrió que si un búho bajaba Y le arrebataba la carta Iba a tener algunos problemas Contándole a papá sobre eso Pero... Bueno Eso no podría pasar de verdad o sí Sin importar lo que mi cerebro parezca creer Si un búho realmente baja Y atrapa este sobre Voy a tener cosas más importantes Para preocuparme Que lo que mi papá piense Harry respiró hondo Y alzó el sobre hacia el aire Tragó saliva Llamar ¡Carta para Hallworth! Mientras se sostenía un sobre en el aire En medio de tu propio jardín trasero Era... De hecho muy embarazoso Ahora que lo pensaba No Soy mejor que papá Usaré el método científico Incluso si me hace sentir estúpido ¡Carta! Harry dijo Pero salió más como un gruñido de susurrado Harry templó su voluntad Y gritó hacia el cielo vacío ¡Carta para Hallworth! ¿Puedo conseguir un búho? ¿Harry? Preguntó una asombrada voz de mujer Una de sus vecinas Harry bajó su mano como si estuvieran llamas Y escondió el sobre detrás de su espalda Como si fuera dinero para drogas Toda su cara estaba roja por la vergüenza Una vieja cara de mujer Se asomó por encima de una cerca vecina Canó su cabello gris Escapando de su red para el cabello La señora Fick La niñera ocasional ¿Qué estás haciendo, Harry? Nada Harry dijo con voz enredada Solo probando una teoría verdaderamente tonta ¿Recibiste tu carta de aceptación de Hallworth? Harry se congeló donde estaba Sí Respondieron los labios de Harry poco después Recibí una carta de Hallworth Dicen que quieren mi búho para el 31 de julio, pero... Pero tú no tienes un búho Pobrecito No puedo imaginar lo que alguien estaría pensando Enviándote la carta estándar nada más Un brazo arrugado se extendió por encima de la cerca Y abrió una mano expectante Apenas pensando en este punto Harry le dio su sobre Déjamelo a mí, querido Habló la señora Fick Y en un instante o dos Haré que alguien la lleve Y su cara desapareció por encima de la cerca Hubo un largo silencio en el jardín Entonces, la voz de un chico dijo Calmada y tranquilamente ¿Qué? Fin del capítulo 1 Este audiolibro es una traducción del fanfic Harry Potter y los métodos de la racionalidad Escrito por Les Brown Eliezer Yukoski Traducción y doblaje realizado por Raidot ¡Gracias! ¡Gracias!